Música Hoy esta para nosotros es muy importante porque nosotros vivimos, residimos en la ciudad sabemos de sus posibilidades pero también sabemos que una política como esta al menos en lo que a nosotros no la estamos viendo en funcionamiento y bueno venimos a aportar en esta ciudad A todos muchísimas gracias, para nosotros es un paso institucional muy importante sobre todo ser parte de la red de políticas del ministerio que ustedes conducen que no me llama para nada la atención porque en este proceso político que estamos viviendo en el 2003 el empleo es una de las prioridades o es el motor fundamental y destinatario de todas las políticas públicas que se vienen diseñando mantenerlo cuando estamos en época de crisis del empleo a nivel mundial y de nuestro país también cuando hay que defender el trabajo es una prioridad de la Presidenta de la Nación y de este ministerio Para nosotros también es un avance en términos de la calidad institucional del trato con que los justiciables, con quienes pasan por nuestro sistema judicial en este caso por el sistema penal y quienes tienen un seguimiento a partir de estar en el patronato bajo la tutela del patronato, en su control, en su vida, en su adaptación social tener esta herramienta, tener esta posibilidad es un paso adelante institucional muy importante, de mucha calidad porque hacer el seguimiento solamente del comportamiento legal o del cumplimiento de ciertas normas de redactabilidad social tiene que ver con un aspecto de los jurídicos pero me parece que este programa atiende a algo que es esencial en todo derecho humano que es el poder sostenerse con el empleo y acceder de alguna manera nuevamente al sistema formal porque no de otra cosa que de derechos humanos hablamos cuando hablamos del trabajo cuando hablamos de la inclusión social y hoy estamos hablando concretamente en ese para nosotros central instrumento de la inclusión social que es el trabajo la posibilidad del acceso al trabajo y y Gracias por ver el video.